Algo no salió tan bien, algo me falló contigo Algo que no supe ver, en el momento debido Algo me estalló en la sien, cuando me hablaste al oído Y ahí nomás quise querer, contar mi cuento contigo Y explícame por qué, no puedo ver Lo que está frente a mis ojos Y explícame por qué, yo te quiero querer Si tu amor es de otro Y me dejo llevar, tapando el sol, con un dedo Y cuando me miras, yo me desarmo por dentro Algo estoy haciendo mal, yo no quiero ser tu amigo Si yo me muero por vos, quiero que mueras conmigo Porque no puedo entender, siempre estoy haciendo una brisa Tanto me podés doler, hoy solo veo ceniza Y explícame por qué, no quiero creer Lo que gritan tus ojos Y explícame por qué, yo te quiero creer Si tu amor es de otro Y me dejo llevar, tapando el sol, con un dedo Y cuando me miras, yo me desarmo por dentro Y me dejo llevar, tapando el sol, con un dedo Y cuando me miras, te juraría, amor eterno Y cuando me miras ¡Gracias!